¡Hola, hola mis nenukis hermosas! Bienvenidos una vez más a este subcanal. La verdad es que yo estoy súper súper muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes y espero que les guste el videíto que les traigo el día de hoy. Hermosas, de verdad, muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras, como siempre les digo. No se vayan, hermosas, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que he cementado en YouTube. Les avise cada vez que subamos un nuevo videíto aquí en el canal, hermosas. Y bueno mis bellas, por el título del video ya sabrán que el día de hoy les vengo a chismosear, a metichear, mis labiales favoritos para estos meses de otoño e invierno. Así que si están interesadas en ver cuáles son estos labiales que vamos a estar utilizando, las invito a que no se vayan, que se sienten, se pongan cómodas y comencemos. Y hermosas, el día de hoy les voy a estar compartiendo estos labiales para que pues ustedes más o menos se den una idea de qué es lo que yo utilizo y a lo mejor les pueda a ustedes llamar la atención o saber más o menos qué tonos pueden utilizar en estas fechas. Y pues yo les traigo a compartir primeramente este labial de la marca de Revlon. Es un tono como moradito, bastante, bastante bonito, es en acabado mate. La verdad no trae bien, bien, bien la numeración, hermosas, pero les voy a estar mostrando el tono. Por si ustedes están interesadas, pues que igual lo puedan conseguir. Es un tono uva con subtono rojizo, si no me equivoco, o rosita. Y como pueden verlo ahí está, es este tono de aquí. El envase está bastante, bastante lindo. Es un labial hermosa que no seca completamente. Lo sientes en tus labios, sí transfiere bastante. Pero es un labial muy, muy lindo. Lo único que sí noto es que ya después de un ratito sí sientes como resequito sus labios. Pero sin embargo es un labial que me gusta muchísimo. Siento que está bastante, bastante ad hoc para el otoño. Y pues obviamente es un labial que no voy a sacar de mi cartera y que siempre lo voy a tener ahí. Otro labial que sin duda no he dejado de utilizar y que siento que no nos puede faltar es un rojito. Y este es el tono amaranto de la... Y este es el tono amaranto de la... Y este es el tono amaranto de la línea Colorísimos. 8 horas de vogue. Y es un labial líquido mate. La verdad es que no seca completamente, pero es un labial que huele delicioso. No seca completamente hermosas, pero te dura muchísimo. De verdad que sí te dura demasiado. Es como un rojizo con su tono naranja. No llega a ser completamente rojo. Pero es un tono demasiado, demasiado hermoso. Que siento que te va a gustar muchísimo. También tiende a resecar los labios, pero ya después de 6, 7 horas estoy hablando de eso. No tienes necesidad de retocarlo, porque te dura perfectamente. Otro labial que la verdad es que no puedo decirles qué marca es. Pero el tono es L-Lip 7284. No tiene realmente el tono. Dice que dura 12 meses y es este tono de aquí. Este labial ya se los he enseñado muchísimo. Pero es un tono de verdad que me encanta muchísimo. Es también como un moradito, pero con su tono café. Y siento también que está bastante, bastante adobe para estas fechas. Como pueden ver, se parece un poco a este. Pero la diferencia es que este tiene más subtonos rojo. Rosa, perdón. Y este tiene más subtonos café. Pero siento que es un labial bastante bonito. Este es un poquito más matecito. Pero tampoco seca completamente. Sí transfiere bellezas. Este sí necesita retocarlo. Pero es un labial que de verdad te salva la vida en este otoño. Porque siento que es bastante, bastante lindo. Que con un maquillaje así como que súper sencillito. Y este labial ya lo hiciste. Otro labial que obviamente no me puede faltar en estas épocas de otoño. Es este labial de Bisú. Que es el tono 6. Porque no dice el nombre. Pero es el tono 6, hermosas. Es un tono borgoña. Un tono vino. No sé cómo llamarlo. Se ve bastante oscuro aquí, hermosas. Aquí físicamente. Pero obviamente ya en el swatch ya no le hace justicia. Pero es un tono también como morado. Pero este tiene más como subtonos oscuros. Es un tono vino oscuro. Bastante, bastante bonito. De verdad es que me encanta. Tiene olor al labial pero no tan fuerte. Es muy cremosito. Sí transfiere, hermosas, bastante. Sí tienes que retocarlo. Eso sí, no voy a mentirles. Pero es un labial de verdad que van a amar muchísimo. Les va a encantar demasiado para estas épocas. Y yo se los recomiendo bastante, bastante, bastante que lo pruebe. Y ya para terminar con nuestros 5 labiales favoritos de otoño. Les voy a dejar este de aquí que es el que traigo. Pues, hermosas. En cámara siento que se ve como más rojo. Pero también es como un tono vino. La diferencia a todos estos que les mostré. Es que este definitivamente no transfiere nada. Como pueden ver ahí. No transfiere. Es de la marca de Olé. Y cuesta $22 pesos en ahorredad. Ahí lo pueden encontrar, hermosas. No tiene el tono, no tiene el nombre. Simplemente así. Y también es como un tono vino. Este es más como rojo con subtono morado. Algo así se los podría explicar. Es este de aquí. La verdad es que aquí la cámara no le hace justicia. Pero es más oscuro de lo que se nota en cámara. Es un tono demasiado hermoso. Mi hermana Diana lo tiene. Y también le encanta muchísimo. Y pues aquí tienen, hermosas. Estos serían mis 5 labiales favoritos. Estos serían mis 5 labiales favoritos para estas épocas de otoño. La verdad es que este video es bastante, bastante cortito. Pero yo quería compartirles mis 5 labiales favoritos de esta temporada. Porque obviamente no podía dejarla pasar, hermosas. Como pueden ver, el fondo está muy Halloweenesco y toda la cosa. Pero la verdad es que estoy súper, súper enfocada, emocionada. Estoy echando todas las ganas, toda la enfundía para hacerles bastantes videítos. Que tengan bastante de dónde escoger para la hora de buscar un maquillaje de Halloween. Muchísimas gracias por su amor, por su cariño, por su apoyo, por todo, 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 hermosas. No olviden de verdad suscribirse. Tampoco olviden seguirme en Facebook y seguirme en Instagram. Porque ahí les voy a adelantitos de lo que estoy haciendo. Les subo fotos y todas esas cositas para que no se lo pierdan también. Vayan a la cajita de info. Y otra cosa hermosa, suscríbanse al canal de mi hermana Alice de Chicas al Día. También les voy a estar dejando el link en él. Les voy a estar dejando el link a su canal en la cajita también de abajo de info. Para que vayan y le den una vueltecita, una miradita a su canal. Su DIY, sus maquillajes. Y esas muestras. Y hermosas, yo sé que les va a encantar demasiado su canal. Está muy, muy, muy bueno. Para que vayan y le den una vueltecita también y la apoyen por allá hermosas. Y no olviden que yo les mando muchos abrazos muy pachables y confortables. Muchos besitos de mora hasta donde quiera que estén y yo les veo pronto en un siguiente video. ¡Chao!